Este video es infinito y déjame te explico cómo es que es posible. Ves que el video dura ciertos segundos, pero si lo repites en bucle, el tiempo del video deja de tener relevancia y ahora lo estás viendo infinitamente. Es curioso que el tiempo nunca deja de expandirse. Ahora, dime en los comentarios qué tan infinito es este video para ti.